Living de entrevistas para conversar con el Intendente de Trancas, señor Raúl Moreno. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todos los tucumanos. Bueno, Intendente, se acerca la fiesta del caballo, uno de los eventos más importantes para la localidad y para la provincia. Sí, yo creo que es más importante de la región, de todo el noroeste argentino, porque venimos trabajando hoy mucho para que sea lo que es hoy, fiesta nacional e internacional del caballo. Perfecto. Es un trabajo que venimos haciendo durante mucho tiempo, donde debo reconocer a cada ex intendente que pasó y que hizo mucho para que sea grande esta fiesta. Perfecto. Y ahora, para este año, ¿qué es lo que se tiene preparado? Nosotros, el 11, 12 y 13, tenemos la vigésima segunda fiesta nacional e internacional del caballo. Aquí, tan solo a 72 kilómetros del norte de la capital tucumana. Y tenemos patios de comida, fondas, kioscos, para recibir a todos los que nos van a visitar con las comidas típicas de la zona. Hay un poquito de todo, ¿no? Está la parte de gastronomía, está la parte cultural, hay destreza. Tenemos todo, tenemos 2.000 bailarines en el mundo de la danza, tenemos más de 2.500 gauchos que van a desfilar, tenemos desfiles de establecimientos agropecuarios, tenemos concursos de caballos peruanos con un juez internacional de la hermana República del Perú, pero también tenemos una cartelera de primer nivel que nos pone muy orgullosos. En estos tiempos difíciles nos pone muy orgullosos a nosotros los tranqueños. Hay por ahí, a ver, uno suele tener la idea de que cuando un evento es grande y los artistas son muchos, los artistas también aceptan por ahí cobrar un poco menos. ¿Esto es verdad? Nosotros, yo le quiero contar a usted y a todos los tucumanos a través de este prestigioso programa, de que nosotros, por ejemplo, tenemos 11, 12 y 13 la fiesta nacional e internacional del caballo. El 14 descansamos y el 15 comenzamos a trabajar para la edición número 23. Eso hace que en la organización tengamos lo que hoy tenemos, una cartelera de primer nivel, hay artistas nacionales que no cerraron con otros festivales, pero en tranca está totalmente asegurado porque esto es producto de un trabajo de un año atrás que lo vamos a culminar, el 11, 12 y 13 de octubre. Por eso, si usted me permite, el día viernes lo tenemos a Luciano Pereira, al chaqueño Palavecino, a Destino San Javier, a Néstor Garnica, a Dalmiro Cuellar, a Carlos Sánchez, los más buscados del humor, que son los hermanos salteños y los abelinos tercera generación, nuestra gente, los tucumanos. El día sábado, Jorge Rojas, los tequis, los de suquía, la cantada, los hiqueros de la cueva, Paola Aria y Gladys, la bomba tucumana, que por primera vez va a estar en el festival de tranca, invitada por este intendente. Y el día domingo tenemos al artista internacional, así como el año pasado estuvo Miriam Hernández, hoy está Américo, que viene desde Chile, y también tenemos a Sergio Galleguillo, Nahuel Penicicuti, Roberto Carabajal, Rodrigo Tapari, Lázaro Caballero, Cristian Herrera. Cartera completa. Y tenemos 20 artistas por noche de la Embajada Tranqueña, que son artistas de primer nivel, que la verdad que nos pone muy orgullosos a nosotros y en cada presentación que nosotros hacemos. Como hicimos en la provincia de Salta, y ayer como hicimos en la provincia de Buenos Aires, llevamos un representante de los demás artistas tranqueños. Quiero aclararle que la entrada es tan solo 350 pesos. Eso le quería consultar. 50 pesos más que el año pasado, pero el día domingo, a través de la gentileza de unos vecinos como la cabaña Santa Isabel de Tranca, creadora de caballo peruano, de la familia Padilla, nos dona gentilmente un potrillo para que sea sorteado con la entrada el día domingo. Yo quiero aclararle que este intendente rinde cuenta con los fondos de la... Una consulta, usted menciona una subida del precio respecto al año pasado, que es una subida muy pequeña respecto a la inflación. ¿Los precios de lo que se va a poder consumir ahí adentro? Todos los precios cuidados. Ese es lo que nosotros tenemos y el pedido especial de este intendente a todos los señores, a los que ponen kioscos, a los que ponen fondas, a la gente de la hotelería. Trancas, el elógan es así, trancas te espera. Por eso nosotros queremos que nos visiten, todos precios cuidados, garantizamos paz social, estacionamiento cuidado, cero accidentes, cero incidentes. Y si usted me permite, a través de... No sé si puedo decir el nombre de la tarjeta, tarjetas, su crédito, seis pagos sin interés. Bien. Tenemos, y a través de autoentrada, que es donde estamos dando las entradas del festival. ¿Cuánta gente participó el año pasado y cuánta se espera para este año? Más de 150.000 personas pasaron el año pasado. Y a nosotros, cada visitante que va a nuestro pueblo nos deja beneficio. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a comenzar con 12 cuadras más de asfalto, producto de la plata del año pasado de la fiesta que como va este tema... Bueno, yo soy gaucho, no sé si me entienden, el tema de la inflación, estas cosas que van pasando, y bueno, no nos alcanza el dinero. Pero entonces, ahora vamos a completar con esta fiesta. Y hablando justamente de obras y de los visitantes, ¿la polémica que hay respecto de las obras en el acceso a la ciudad, ¿se ha podido avanzar en algo? Eso no depende del municipio de Trancas, eso no depende del superior gobierno de la provincia de Tucumán, a quien agradezco públicamente, porque sin la ayuda del gobierno de la provincia muchas cosas de Trancas no se hubieran hecho. Este es tema nacional. ¿Y hay diálogo sobre este tema con la nación? Y miren, yo pido a gritos de que nos terminen la rotonda, y salieron a decir que este intendente nunca había hecho presentación, y yo hice 27 presentaciones, con nombre y apellido y lugar. Hasta la Defensoría del Pueblo de la Nación llegamos. Yo hace un mes abrí una Defensoría del Pueblo en Trancas, y el primer pedido fue de este intendente, que nos ayuden a gestionar también la rotonda, porque corre peligro nuestra vida. Seguro. O sea que respecto a la polémica que se había desatado, si no me equivoco, en agosto con el funcionario del Plan Belgrano, Ricardo José Escárate, no hubo avance. La verdad que el Plan Belgrano fue, para mí, escuchar, porque la verdad que no recibí 10 centavos del Plan Belgrano. Yo soy un intendente que no le debo nada a la nación, no me dio nada, soy hombre del gobernador Juan Manzur, y milito en el Movimiento Nacional Justicialista. Eso para que le quede claro, y para que sepa la opinión pública, en Trancas no nos dieron absolutamente nada. Intendente, si nos quiere recordar, por favor, cuáles son los días exactos del evento, y los horarios, desde qué hora arranca, con las destrezas, con las distintas presentaciones. El 11, 12 y 13, queda todo formalmente invitado, a la decimosegunda, Fiesta Nacional Internacional del Caballo, comienza el día viernes, a partir de las 8 y media de la mañana, vamos a ver las fondas, vamos a preparar para el mediodía, las comidas típicas, tenemos concursos de caballos peruanos de paso, tenemos destreza criolla, carrera de tacho, y después coronamos con la danza y el folclore todas las noches. Es decir, yo quiero aclarar que las personas que entran, a la mañana, pueden salir libremente del predio, se le pone una identificación, a través de una pulsera, y pueden volver a ingresar. Vuelvo a repetir, cada persona puede pasar, tan solo por 58 pesos por mes, si acceden a esta tarjeta que yo les dije. Perfecto, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, un abrazo a todos los tucumanos. El testimonio entonces del intendente de Trancas, Raúl Roberto Moreno, quien los invita a todos, a la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo.